Buenos días, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con la justicia ecológica y derechos de la naturaleza. Este tema se antoja sumamente relevante toda vez que en el mundo occidental moderno no se había pensado hasta hace algunos años que la naturaleza pudiera tener derechos. Se había visto la naturaleza y en casi todos los demás sectores se sigue viendo la naturaleza como un simple recurso que el ser humano tiene que aprovechar, del que el ser humano tiene que vivir, pero además darle un uso económico principalmente para desarrollar su forma de vida. En ese sentido, lo que ha sucedido hasta el día de hoy es que la naturaleza ha padecido una gran persecución, la naturaleza ha padecido un gran acoso, la naturaleza ha padecido una gran cantidad de violaciones y la naturaleza está siendo destruida. En este lugar donde nosotros estamos, que es la península de Yucatán, yo soy integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchxinbal y nos organizamos como una asamblea de indígenas mayas preocupados por la violencia que sufre nuestro entorno, nuestra naturaleza, debido a los megaproyectos que se conocen como desarrollistas. Todos estos megaproyectos como el monocultivo de la soya, como las granjas porcícolas, como los parques eólicos y fotovoltaicos, como las inmobiliarias que promueven el turismo masivo y finalmente el llamado o el mal llamado Tren Maya, pues estos megaproyectos han tenido en común el invadir la tierra, el destruir esta tierra, contaminando las aguas en los cenotes, contaminando el bosque con una serie de fumigaciones, en donde se matan pues la flora y los insectos, principalmente las abejas. Hay toda una visión que prevalece sobre la naturaleza como el elemento a vencer para que nosotros como seres humanos podamos sobrevivir. Ese modo de mirar es un modo, me parece, que a día de hoy ha hecho muchísimo daño a la naturaleza, al medio ambiente y el entorno donde nosotros vivimos. Pues hoy lo que nosotros queremos compartir con ustedes es como nosotros los indígenas aquí en la península de Yucatán, miramos el entorno nuestro, el entorno nuestro, lo vemos como una forma de vida en la que nosotros estamos incluidos. Nosotros no miramos como pueblos indígenas nuestra fuerza, nuestro valor supremo sobre los árboles o sobre las piedras o sobre la tierra o sobre el agua o sobre los animales porque nosotros sentimos que la vida es una sola y como vida única estamos nosotros en una forma como seres humanos integrados a esa misma vida. Es una vida que se manifiesta en la tierra, en el agua, en el aire, en la luz del sol, en la oscuridad, en la luna, en las estrellas, en todo lo que forma parte de ese uno solo. Así nosotros entendemos la vida. En ese sentido, no nos atrevemos a atentar contra la naturaleza porque si nosotros comenzamos a destruirla, pues nos vamos a dar cuenta que finalmente quien se hace daño somos nosotros mismos. En ese sentido, nosotros como pueblos mayas aquí en la península de Yucatán creemos acertado que la naturaleza debe ser tratada como una persona. De hecho, en el pensamiento maya hablamos de que los árboles, de que los pájaros, de que los animales, el agua, el sol, la lluvia son familiares nuestros. Tienen una relación de familia con cada uno. Son hermanos, son padres, son madres, son hermanas. Entonces, en ese sentido, no nos extraña que se hable de que la naturaleza tiene un derecho y que necesita también ser tratada con justicia. Esto a nosotros nos llama mucho la atención y con alegría porque sabemos que si esto se puede llevar a cabo viviríamos en un entorno más sano. Igualmente, en la idea del pueblo maya o en el pensamiento del pueblo maya, nosotros creemos que la salud es sumamente importante. Y cuando hablamos de salud, no pensamos únicamente en nosotros, no pensamos únicamente en nuestra propia salud, sino pensamos en la salud de la naturaleza porque creemos que es consecuente. Si nosotros pensamos en un entorno saludable y trabajamos para eso y convivimos con eso, pues bueno, nosotros vamos a tener una forma de vida saludable. Pero si nosotros pensamos en una forma de vida golpeada, enferma o debilitada o vulnerable, pues bueno, nosotros también vamos a vivir en una situación de vulnerabilidad y nuestra salud no va a ser también de lo mejor. Entonces, por eso creemos que en la salud de los árboles, en la salud de los pájaros, en la salud del agua, en la salud del aire, está también nuestra salud. No podemos divorciar estas cosas. En ese sentido, no podemos mirar la naturaleza como un adversario a vencer. No podemos pensar que a menor naturaleza, mayor desarrollo. Nosotros creemos que a mayor salud de la naturaleza, mayor desarrollo vamos a poder tener. Esto es un poco lo que nosotros planteamos como pueblos mayas, como pueblos indígenas. Entonces, la mejor justicia que podamos hacerle a la naturaleza es respetarla, es convivir con ella, es sentirla nuestra. Y obviamente sería como muy interesante que también esto se reconozca legalmente. Porque si tenemos estos valores en el pensamiento, si tenemos estos valores en el sentimiento, pero estos valores no se ven reflejados en la legalidad, no se ven reflejados en la ley, no se ven reflejados en el derecho, pues bueno, se seguirá destruyendo la naturaleza y por ende, destruyéndonos a nosotros mismos también. Por eso es importante entonces que este sentimiento de valores de salud, esta creencia en los valores de la salud y la vida del ser humano integrada a la naturaleza, también se pueda reflejar en las leyes, en el derecho nacional, en el derecho internacional, para que este planeta donde estemos, pues siga con mucha salud y nosotros también podamos disfrutar de esta salud. Pues muchas gracias, es lo que quería compartir con ustedes y lo ponemos a consideración.